Víctor Manuel Lo último de la avenida Bad Bunny Esa es una historia real De una mujer malvada sin control mental Niñas por amor no hay igual Esas que si te miran primo te va a enamorar Todos que hablé Y un buen poder Con el espectacular No sé qué fue Pero no sé Que tiene el paquete cumpliendo y no dice Que ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa Mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Pero es peligrosa como ruleta rusa Enverpa los hombres cuando baila Y después lo usa De diseñador, la cartera, también la blusa Una diabla con cara de diosa Por eso es que abusa Contigo camino en la cuerda floja Me llena de malta, yo tengo lo que te despoja Engañame, pero que no te coja Porque a la primera te saco tarjeta roja Me enamoró aunque yo no quería Le pregunto al gran combo que se hace Cuando te hacen brujería Me dijo que después de tanto tiempo no sabía Pero que en mujeres malas nunca se confía Ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Ella es mala, 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 mala y peligrosa La mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Un beso tuyo No es como mis cabios enloquecen Pero tu orgullo Nota que mi cuerpo se estremece Me pides que te bece Despacio Como las olas cuando el mar las mece Y voy comparando tu hermosura Con el sol cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala, mala Esto va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero tu juego no lo va a jugar Ya yo sé que tu peso y tu caricia Están llenando de veneno y de malicia Yo te lo juro trato de evitar Pero con cada uno que me da mi micia Es que es mala, mala, mala Puede provocar pasiones Conta solo una mirada Es que es mala, mala, mala Es capaz de hipnotizarte Si la miras a la cara Es que es mala, mala, mala Se lo va a hacer la noche entera Y de tu alma se te apodera Es que es mala, mala, mala Yo, 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 trato de esquivarla Pero siempre caigo como quiera Bamboni, bebé, bebé Víctor Manuel Hey, ya, 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 ya Mala y peligrosa Pero así yo te quiero, mami Mujer que es toda una diosa Vive segura de sí Mala y peligrosa Pero así yo te quiero, mami Mala y peligrosa De carita hermosa Ella es otra cosa Cuando en la calle la vende a mí Mala y peligrosa 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 Un cuerpo espectacular Y una carita de diosa Mala, mala, mala Mala y peligrosa Otra vez Mala y peligrosa Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala, mala, mala Y ella es mala, 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 mala Y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa